... Bienvenidos de nuevo a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en este espacio en el que además de informar, además de analizar bajo el prisma de la opinión la actualidad, también queremos saber en primera persona de precisamente los protagonistas que mueven la sociedad. Y hoy vamos a hablar de una cuestión no menor, muy importante, porque además en esta materia Extremadura está exportando grandes deportistas, ya saben de qué les hablan. Vamos a saludar hoy aquí a Santi Amaro. Buenas noches, bienvenido Santi. Muy buenas noches. Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, pero también director general de deportes. Y por estas dos facetas te hemos traído. Muy buenas noches, pues en primer lugar encantado de estar con vosotros, como no puede ser de otra manera, y aprovecho para felicitaros la fiesta navideña, que tengáis una feliz fiesta y pues a todos los ciudadanos de Mérida. Muchas gracias por asistir y contribuir a nuestra invitación. Santi, ¿vas a dejar la portavocía del Grupo Municipal Popular? No, no es mi intención. Creo que hemos hecho un grupo de trabajo muy bueno, estamos trabajando muy bien, tenemos un grupo de concejales muy preparados, que se están preparando para dentro de cuatro años poder gobernar el Ayuntamiento de Mérida, y en este caso la portavocía del Ayuntamiento de Mérida es una de mis principales actividades laborales, en la cual estamos muy volcados, estamos haciendo un trabajo serio, manteniendo unas formas siempre constructivas, y para mí pues es, primero es un honor, y segundo pues significa mucho, ¿no? ¿Has dicho en alguna ocasión que pudiera darse esa circunstancia? No, a lo mejor, bueno, sí que es cierto que ha habido meses de muchísimo trabajo, ¿no? Porque bueno, cuando tenemos la fortuna de poder estar trabajando para el gobierno de Extremadura, para todos los emeritenses, para todos los extremeños, y sí que es cierto que han sido meses de muchísimo trabajo, pero de ahí a poder dejar la portavocía, pues en ningún caso, porque ya te digo que lo primero para mí es la portavocía, es la concejalía del Ayuntamiento de Mérida, es formar un grupo de personas y de candidaturas que sea muy fuerte para dentro de cuatro años, y que sea una alternativa pues al actual gobierno socialista, que yo creo que en estos meses que llevamos, pues se ha demostrado un poquito que las políticas que están haciendo dictan mucho de lo que creemos desde el Partido Popular que deberían ser, ¿no? Bueno, el pasado viernes, ustedes sabrán si siguen este programa, dijimos aquí que Santiago no podría, en un hipotético, dejar la portavocía que no el acta de concejal del Ayuntamiento de Mérida para dedicarse más exclusiva precisamente a la Dirección General de Deportes por la labor que requiere esa tarea. Mira, no es así, hemos querido comprobar, no me dio tiempo, en aquel momento de contrastar la noticia con él directamente, lo digo fehacientemente y con toda sinceridad del mundo, porque me enteré cinco minutos antes de entrar en la antena, y no me dio tiempo. Aún así, hay alguien que lo ha dicho, no sé si esto significa, y lo digo porque es una fuente en la que yo confío, sabemos ustedes que las fuentes no se suelen revelar, pero en cualquier caso, ¿hay alguien que te quiere mover los pies, Santi? A ver, eso no te lo puedo decir, cada uno dependemos, somos dueños de nuestras palabras, no lo sé, no podemos estar pensando en lo que piensan otras personas, lo que piensan otros grupos políticos, lo que piensan, bueno, pues un entorno a lo mejor que dentro de la política, bueno, pues siempre hay a lo mejor algún interés que no puedes controlar, pero yo estoy centrado única y exclusivamente en el Partido Popular de Mérida y en el Partido Popular de Extremadura, creo que el Partido Popular de Mérida hoy es mucho más fuerte que hace seis meses, nosotros llegamos a una situación, como sabes, pues complicada, un Partido Popular que había tenido muchos cambios, y un grupo de personas que veníamos de fuera de la política, conseguimos los tres hitos que se nos pusieron, que era montar una candidatura que viniera de fuera de la política, con gente que viniera del sector privado, superar los resultados de hace cuatro años, que no era nada fácil, y ayudar a que María Guardiola fuera la próxima presidenta de la Junta de Extremadura. Esos tres resultados se han conseguido, entonces lo que estoy preocupado única y exclusivamente es en que el Partido Popular de Mérida sea cada vez más fuerte, sea cada vez más fuerte en oposición, sumemos las mejores personas posibles a nuestro grupo de afiliados, y sobre todo, pues que el grupo de personas jóvenes que también nos están acompañando, pues vean el Partido Popular, una referencia municipal, una referencia regional porque somos gobierno, y también pues nacional porque somos el partido que las elecciones nacionales pues ganó, aunque no nos ha podido gobernar, ¿no? ¿Tienes noticias de cuándo se constituirá el Partido Popular como tal? Lo digo porque hasta ahora hay una gestora, o lo que queda de una gestora, que antes de las elecciones, pues bueno, algunos de los miembros representantes abandonaron, la abandonaron, ¿no? Incluso algunos de ellos, su presidente a la cabeza montó otra candidatura en otro partido, como es Miguel Valdés. ¿Tienes noticias de cuándo se va a formalizar de nuevo el Partido Popular en Mérida? Sí, nosotros a partir de enero pues iremos formalizando, ¿no? Creo que lo importante era montar una candidatura sólida, un grupo de personas muy cualificadas, como son las que venían con nosotros, con las que quiero recorrer un camino largo en política, porque confío muchísimo en ellos, y a partir de ahí creo que los pasos hay que ir dándolos con tranquilidad. Las precipitaciones no son buenas, ahora mismo Mérida está asentada, está en una línea que es positiva, no tenemos ningún tipo de prisa, y se montará pues cuando el partido también lo decida, porque a nivel regional como hemos sufrido tantos cambios, pues el volumen de trabajo es grande, ¿no? ¿Serás presidente del Partido Popular en Mérida? Pues si no hay ningún cambio, me lo pide mi presidente provincial, o mi secretario general, pues encantado, ¿no? Cuando hemos hablado antes de entrar en la antena, me comentabas que no tenías motivos para abandonar la portavocía del grupo municipal, porque entre otras cosas trabajáis en equipo, y distribuís las áreas de trabajo. Sí, yo lo que sí que tengo claro es que a nivel de gestión del grupo es muy importante, primero, la confianza que tú depositas en una candidatura creo que es clave, y segundo, pues que las personas que vengan contigo sean personas muy cualificadas, ¿no? Yo confío muchísimo en el grupo de mis concejales, son gente muy preparada, y entonces sí que es cierto que tenemos pues las áreas divididas, y cada uno se dedica a una serie de áreas muy concretas, el portavoz tiene que estar en los temas más representativos del partido, en los temas a lo mejor que sean un poquito más controvertidos, que haya que solucionarnos, un poquito más de fricción que también se da, pero sí que es cierto que tenemos personas, pues como es Lali Casado, que si hay un tema de igualdad, trabaja en el gobierno de Extremadura en igualdad, tenemos a Javier Gómez que es abogado, que maneja perfectamente su trabajo, tenemos a Joana que es experta en urbanismo y en agricultura, tenemos a Juan Carlos Perdigón que no hace falta hablar de él porque lleva toda la vida en política y domina perfectamente, tenemos a otra concejala, María Tirado, que viene de la anterior candidatura y que ha estado ya de concejala con nosotros, trabaja en comercio, entonces creo que es muy importante darle pues esa validez que tiene todo el mundo, ¿no? Y creo que lo más importante es que un líder en este caso, un portavoz, pues sepa delegar y que todo el mundo se sienta importante en su labor de concejalía porque lo que yo quiero preparar es un PP fuerte, un PP que dentro de cuatro o ocho años, pues si no estamos ninguno de nosotros, venga alguien y tenga un grupo de trabajo sólido y sobre todo un Partido Popular que dentro de cuatro años esté preparado para ser alternativa al actual gobierno socialista que bajo mi punto de vista ni nos representan ni me representan y creo que sus políticas pues no son buenas para la ciudad. Es una tarea difícil la de reconstruir el Partido Popular tal y como está, ¿no? Habéis conseguido incrementar la presencia en el Ayuntamiento de Mérida de representantes, pero a nivel de partido efectivamente después de todas las vicisitudes que se han sucedido a lo largo de este año 2023, no es tarea fácil. Yo tiraría un poquito más para atrás, creo que ya viene de años... Sí, bueno, de antes, tienes razón, sí, sí. De años... Viene de hace varios años. De hace varios años y bueno, pues en esa tarea estamos, ¿no? Y creo que la oportunidad en política se nos presenta también porque en un momento determinado algo no está funcionando como se quiere, ¿no? Y es un reto. Yo estoy acostumbrado a los retos, lo asumí como un reto y creo que vamos dando pasos para ir haciendo un Partido Popular grande, un Partido Popular representativo. Yo noto cada día en la ciudad que el Partido Popular tiene mejor acogida. Creo que las políticas que vamos a llevar a cabo desde el Gobierno de Extremadura con los presupuestos que se están debatiendo en la Asamblea, creo que son políticas que puede haber una subida de presupuestos habiendo una disminución de impuestos y sobre todo creo que Miriapos tiene mucho recorrido por delante en su tejido comercial, en su tejido empresarial y sobre todo que la falta de autónomos y de grandes empresas pues es un condicionante, ¿no? Y ahora, desde la perspectiva de director general de deportes, ¿cómo ayudáis desde la Junta de Extremadura en esta materia a los deportistas y a los clubes emeritenses? Bueno, la Dirección General de Deportes es el abanico que recoge a toda Extremadura y bueno, nosotros desde la Junta de Extremadura tenemos un programa que son los PIDES, que son el programa de infraestructuras deportivas extremeños que se ayuda a todos los ayuntamientos y ahí no podemos hacer distinción, ¿no? Yo creo que la Junta de Extremadura es el abanico para toda la comunidad pues el Mérida, por ejemplo, en este caso tiene su ayuda como competición nacional los deportistas de alto rendimiento, como puede ser Estefanía Fernández pues tiene su subvención, su apoyo a través del programa Somos Deporte que ahora lo hemos convertido en un programa que se llama Podium que viene un poquito a facilitar la burocracia que se estaba dando antes tenía un reconocimiento de alto rendimiento y tenías que hacer después a través de Somos Deporte ir a por una subvención ahora por el programa Podium minimizamos la burocracia para que el deportista se dedique única y exclusivamente a lo que tiene que hacer y es conseguir los medios para que la Junta de Extremadura pues le pueda ayudar en ese camino, ¿no? Y ojalá la veamos en París 2024 junto a otros deportistas extremeños La vamos a ver, seguro que la vamos a ver y yo soy un convencido de que cuando, siempre lo digo, ¿no? cuando vamos a recoger un éxito, ¿no? que nos juntamos en el ayuntamiento o el reconocimiento de un deportista tenemos que estar, porque es importante pero el recorrido hasta recoger ese éxito ahí es donde tienen que estar las administraciones y en eso estamos la Junta de Extremadura y creo que se está trabajando muy bien, la verdad Por cierto, ¿qué lado del deporte te gusta más? ¿El que practicabas antes como jugador y entrenador o ahora desde la gestión política? Pues mira, la verdad es que... Son muy diferentes Son muy diferentes Como futbolista creo que es cuando más disfruta, ¿no? Porque única y exclusivamente te tienes que dedicar a entrenar a estar tú bien Después como entrenador, la gestión de vestuario la gestión de personas la gestión de medios de comunicación las relaciones con los presidentes y demás pues te curte, ¿no? Y ahora pues tienes un ámbito de actuación muy grande y sobre todo tienes que tener una visión muy amplia, ¿no? Ahora mismo yo siempre digo que todo lo que tenemos la Junta de Extremadura es para nuestro deporte Ahora tenemos que tener los medios necesarios para la toma de decisiones y es muy importante pues dónde invertimos si invertimos en infraestructuras propias como puede ser la ciudad deportiva de Cáceres en nuestra residencia estable el anillo si invertimos en infraestructura para ayuntamientos si invertimos en apoyo a deportistas si invertimos en nuestra base en nuestro JUDE, en nuestro JEDE y ahí la toma de decisiones las políticas deportivas pues me parece apasionante y constantemente pues estamos en ese proceso de escucha que nos hace tomar las mejores decisiones En el último Consejo de Capitalidad al que asististe como representante también del Ayuntamiento se habló o se barajó la posibilidad del apoyo de la Junta de Extremadura al proyecto de una piscina olímpica cubierta ¿Cómo lo ves ese proyecto? A ver, pues es un proyecto que estaba creo que estaba por lo menos en vía de negociación anteriormente es un proyecto que el Ayuntamiento de Mérida lo tendrá que negociar con la Junta de Extremadura pero sí que es cierto que yo es un poco también lo que le achaco también al Partido Socialista que en campaña electoral prometemos mucho sin saber si lo vamos a cumplir porque yo también en el programa en nuestra campaña electoral podía haber comprometido muchas cosas para la ciudad pero no lo hice porque no sabía si tenía el apoyo de la Junta de Extremadura o quién iba a gobernar la Junta de Extremadura yo voy a pelear desde la Junta de Extremadura para que Mérida tenga las mejores instalaciones posibles como el resto de las localidades pero sí que es cierto que hay que en campaña electoral hay que ser muy concreto con las actuaciones que sabes que vas a llevar a cabo porque al final va a haber cosas que no vas a poder ejecutar y no le vas a poder echar la culpa a la cual vieron la Junta de Extremadura sino que a lo mejor has comprometido tu cosas que no las tenías atadas por ejemplo, en el último pleno hemos visto que no se van a ejecutar pues una serie de parques infantiles que se habían prometido a todas las barriadas de Mérida en campaña electoral prometemos unas cosas que después no se puede llevar a cabo entonces yo creo que hay que ser muy concreto muy honesto y sobre todo saber las cosas que efectivamente se van a poder cumplir o se puede decir que tienes previsto iniciar conversaciones para que se pueda llevar a cabo una piscina climatizada Por último, Santi el deporte femenino está cobrando cada vez más protagonismo ¿cómo se fomenta? ¿cómo se apoya desde tu dirección general? Mira, nosotros tenemos claro que el deporte femenino hace muchísimos años que le pegó una patada a la puerta y la tiró abajo a nivel de resultados individuales y de deportistas femeninas nosotros desde la dirección general hemos terminado ahora mismo un programa no sé si lo conocéis se llama Red de Líderes que hemos formado a 76 mujeres en el ámbito de la gestión deportiva mujeres que se van a poder dedicar si quieren en un futuro a poder gestionar administraciones públicas a poder gestionar federaciones a poder gestionar club porque si creemos en un entorno en el que la mujer tenga poder de decisión al máximo nivel en el ámbito deportivo y nosotros en eso estamos lógicamente todo lo que es el mundo femenino el deporte lo tenemos que apoyar sin ningún tipo de duda y creo que para que el deporte femenino cobre la importancia que debe las mujeres tienen que estar en puestos de gestión llegará con el tiempo el momento de que no tengamos que sacar ningún tipo de formación porque eso ya se tenga consolidado pero sí que es cierto que ahora a nosotros nos parece una cosa interesante y lo estamos apoyando desde la Junta de Extremadura Pues estupendo gracias Santi por estar aquí por visitarnos Gracias Feliz de fiesta Gracias Igualmente y a ustedes agradecerles como siempre su atención recuerden que nos vemos aquí en Televisión Estermeña y en este espacio que coge el pulso toma el pulso a la actualidad hoy con protagonistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!